El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Cádiz llega ocho años tarde en sus planteamientos sobre cómo mejorar las playas gaditanas y certifica que su partido carece de ideas para mejorar nuestra ciudad. Ya crecía de ideas en el año 2015, cuando abandonaron el gobierno municipal, y carecen de ideas ahora, pese a que han pasado ocho años en la oposición, de tal manera que tienen que copiar de prisa y corriendo y de mala forma las propuestas que viene defendiendo el Partido Socialista desde el año 2015, precisamente porque ya durante los gobiernos del Partido Popular la playa estaba infrautilizada, el gran lugar de esparcimiento de la ciudad no tenía toda la actividad que podía tener.